Y escuche, la violencia de género sigue cobrando vidas, destruyendo hogares y dejando en la orfandad a decenas de niños. Durante el primer cuatrimestre de este 2022, se registraron 24 feminicidios, de los cuales 13 fueron perpetrados en el mes de abril. De acuerdo a la Procuraduría, en el 2021 ocurrieron 152 feminicidios en territorio nacional, 18 casos más de los reportados el año anterior. Pese a los esfuerzos de las autoridades por erradicar el flagelo, las cifras de feminicidios continúan siendo alarmantes.